No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo soy el héroe del distrito, una vez más reportando de último minuto, de último segundo. Pero ahora, ¿qué sucedió en el mundo de la lucha libre? Pues yo te lo voy a tratar de resumir muy brevemente. El día de hoy con una noticia muy interesante que sorprendió a todo el universo de la lucha libre, que incluso se hizo tendencia en las distintas redes sociales. Pero antes de continuar hablando sobre este tema, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Pero ahora sí, ¿cuál fue la noticia y de qué demonios todos están hablando en las distintas redes sociales? Y es que el día de ayer se hizo oficial la firma de Dominic, el hijo del Rey Misterio, que oficialmente se convertirá en una superestrella de la WWE. Él continuará con esta famosa y polémica storyline en contra de Seth Rollins. Él se enfrentará a Dominic en el evento Summerslam, convirtiéndose oficialmente en el primer oponente del hijo del Rey Misterio, y con el cual tendrá su debut. Dominic debutará con el nombre de Dominic Misterio, o por lo menos en la WWE. Luego de firmar estos contratos, Seth Rollins le dio oficialmente la bienvenida con un tremendo segmento, en donde le dieron absolutamente con todo. Razón por la cual se hizo tendencia en las distintas redes sociales. Ya que Seth Rollins y compañía lo terminaron humillando en el centro del ring, dejándole la espalda completamente destrozada. En una rivalidad que ha traído distintas opiniones entre los aficionados de la lucha libre. Y que a mi parecer la están llevando muy bien y sobre todo Seth Rollins está teniendo una gran participación con este nuevo personaje de El Mesías. Por otra parte también nos alegramos de que el legado del Rey Misterio de la Dinastía Misterio siga creciendo. Sin lugar a dudas va a ser muy interesante seguir de cerca el desarrollo de ahora Dominic Misterio. Él tendrá una gran oportunidad para demostrar qué es lo que sabe hacer y una gran exposición en la WWE, algo que no todos pueden tener. Además de que tendrá a su padre Rey Misterio Jr. a su lado para que le pueda enseñar cómo funciona este negocio. Ya que como muchos sabrán, la razón fundamental por la que Rey Misterio Jr. se quedó en WWE es porque buscaba que su hijo tuviera esa exposición para mostrarse en la industria de la lucha libre. Y así poder cumplir su máximo sueño que es estar en un mismo cuadrilátero con su hijo Dominic. Obviamente una decisión muy polémica para muchos aficionados. Por otra parte muchos piensan que Dominic es un improvisado en la lucha libre. Pero me temo que esta no es una realidad. Ya que Rey Misterio se ha encargado de que aprenda las bases de una buena manera. Metiéndolo a diferentes campamentos de lucha libre con grandes superestrellas muy reconocidas en el ámbito como Lance Storm. Sin lugar a dudas Dominic Misterio va a tener un gran aprendizaje en WWE sobre cómo manejar su personaje, cómo hablar ante las cámaras y por supuesto a qué estilo se quiere meter. Está claro que las comparaciones con su padre siempre van a estar sobre todo en los aficionados de la lucha libre. Pero debemos entender que es un nuevo integrante de la dinastía Misterio y que debe de hacer su historia poco a poco. Esperamos que esta rivalidad con Seth Rollins le sirva bastante para que siga su desarrollo como luchador profesional. Pero así es y oficialmente tenemos a el hijo de Rey Misterio que ha firmado contrato con WWE para iniciar su carrera como luchador profesional. De todo corazón esperamos que le vaya muy bien en esta nueva etapa de su carrera profesional. Que logre sorprender al universo de la lucha libre pero sobre todo que deje el legado de la dinastía Misterio en lo más alto. Por lo pronto vamos a ver cómo le va en esta primera participación en un evento grande como lo es Summerslam y contra un rival muy interesante como lo es Seth Rollins. Déjame en la parte de los comentarios tú qué piensas que va a suceder con Dominic Misterio en esta nueva aventura como luchador profesional. Y si piensas que va a llenar las expectativas que se tiene sobre su dinastía. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Además de seguirme en todas mis diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. En donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. Yo soy el héroe del distrito, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial. Sigue por supuesto luchacentral.com. Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. Ánimo.